Cierro mis ojos para que no sientas el miedo Cierro mis ojos para escuchar tu voz Diciendo, para que diga, oí de verdad Lo mucho que me quieres para que creas Para que pienses, que vives mi sol Cierro mis ojos para que tú Me quieras libremente para que tú Te mires y no pienses en pedazarte Tu amor, tan como es Cierro mis ojos para que beses Mis manos y mi frente No te miraré, no te miraré No te miraré, no te miraré Hasta que tú me lo pidas Cierro mis ojos para que tú Cierro mis ojos para escuchar tu voz Diciendo, para que diga, oí de verdad Lo mucho que me quieres Para que creas, para que pienses Que vives, que vives mucho yo Cierro mis ojos para que tú Me quieras libremente para que tú Veniré, no te miraré, no te miraré No te miraré, no te miraré, no te miraré Por mi piel, no te miraré Por mi piel, yo no te miraré Por mi piel, yo no te miraré No te miraré, no te miraré No te miraré, no te miraré Hasta que tú Y me lo pidas Amor 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 Amor